Esta gente pensaba como que uno no se va a buscar en esta vaina Ya me busqué, ya lo ve Y estoy aquí parado y ahora ya lo demostré Ahora lo que quiero es pobre Y todas las guerras yo las quiero pegar En cámara lenta Sabe que estago en la calle maniga buscame la renta Cuidado si me frena Me traigo la vuelta cuida si la abusa Tengo menores maniga cañones de rusa Cuidado maniga no me impulses Tenemos la meta con la conexión de la usi Y llegamos la disco maniga rompemos el tosi Y con par de traguitos maniga me siento bien cruzi Es que yo soy la para, yo soy la para Y tenemos los pianos bajando de igual a la jara No buscamos la paca, no buscamos la paca Y cuida con la jara Ya me busqué y ya lo ve Y estoy aquí parado y ahora ya lo demostré Ahora lo que quiero es pobre Y todas las guerras yo las quiero pegar Ya me busqué y ya lo ve Y estoy aquí parado y ahora ya lo demostré Ahora lo que quiero es el puré Y todas las guerras yo las quiero pegar Ya, 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 ya nos buscamos esta vuelta Esta vuelta El fin de semana yo lo que quiero es estar en bebetta Estamos en cheche, ella me lo mama Y yo lo que quiero es la fiesta hasta el fin de semana Ya tú no estás en esto Nos fuimos hasta el amanecer Ella quiere roseta, ella quiere roseta Ella quiere roseta Y esa forma andamos toito con to' la vereta Por ahí en razón tú sabes rap y chino galleta Y tú sabes, tú sabes maniga no coge esa vuelta Y tú oyes se vi, como es que suena Y la funda, la funda, la funda, la funda y la vuelta Ya, 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 ya lo demostré, ahora lo que quiero es el puré, y todas las guerras yo las quiero pegar. Viva Zone, Rack Beats. Viva Zone, Rack Beats.